Que el copyright, dile por el copyright. ¿Qué tal amigos? Estamos ya nuevamente en el partido, en el segundo partido entre Huasca frente a Mortero Martín. Llegaba otra vez, ahora arrancó el partido, llegaba Huasca y la cruzaba Monchito Junior. Por el copyright, amigo, porque estamos transmitiendo en Facebook. Por el copyright, si no, no le molestaría, gracias. Ahí estaba Monchito Junior, llegaba Anderson Almeida para Mortero Martín. Llegaba Ramón ahí con raqueta, cambio el marcador. Vamos, veinte. Pues están dando Gabela, pues. Veinte a quince le coge ya. Veinte a quince, están dando Gabela, no que Huasca es más, pues. Vea cómo coloca. Veinte a quince, veinte a quince, veinte a quince. Veinte a quince, veinte a quince, veinte a quince. Veinte a quince, veinte. Veinte a quince, veinte a quince. A los que hagan ellos. Oye, me está dando veinte a quince ve. 2 al ser imagínense llega banderson almeida a servicio de moncho jr para mortero martín la topaba dar un hermano gil ahora pacho para huascam ahí estaba mortero la saca otra vez la pasaba mortero nuevamente darwin hermano gil paraguas cam y ahora llegaba moncho jr servicio de anderson para el mortero mortero punto juez punto más dice moncho jr para el servicio de anderson almeida para mortero martín ahí llegaba con la derecha huasca no la podía topar toca toca la pantallita amigos toca toca la pantalla estamos a través de la página como y recuerda que la transmisión llega gracias al auspicio de gente bonita gente bonita impulsando el deporte gente bonita apoyando el deporte llegaba moncho jr para mortero martín alza para el lado derecho dicen los jugadores llegaba pacho al bate llegaba moncho jr servicio de anderson para mortero martín la tocaba pacho ahora darwin hermano gil paraguasca atrás ahí estaba anderson almeida servicio de moncho para mortero el gancho no llegaba ahí huascam álzale la bola hasta que toque el techo ahí estaba pacho en la recepción servicio de darwin hermano gil paraguasca moncho juniors se la topaba ahora anderson para mortero martín el gancho perfecto punto más para mortero martín ahi carajo mata los y anderson albates llegaba pacho se era ramón perdón largo el mono gil llegaba huascamón señor para mortero mortero martín y y y y y y se viene para que era ramón albate moncho jr anderson para mortero martín mortero martín la pegaba durísimo ahí cambio alza monchito alza monchito vamos monchito vamos tranquilizarte monchito vamos recuerda que la transmisión llega gracias al auspicio de gente bonita gente bonita avellaneda el 10 de agosto gente bonita parque de los recuerdos amigos gente bonita norte de quito a ver tic toquero ponte pilas graba para subirle una graba graba si no no hacemos nada aquí que quince es el primero amigos apenas arrancó el partido marcador juez 1 al 4 el marcador ya 1 al 4 por la pasada llegaba anderson servicio de moncho para mortero martín ahí está a punto más para mortero martín y ahí estaba ley otra vez era perdón monogil llegaba anderson la va pasando ahí está otra vez dar el monogil servicio de ramón paraguasca y se viene al bate ramón ahí estaba moncho jr servicio anderson mortero martín cambio que quince es el primero amigos el primer quince toca toca la pantallita chucky un saludo a mi hermano wilson cano que está por por allá dice porque no me llevo dile jaja dice cuál es el hermano de wilson cano confirmen confirmen no sé dónde estará el hermano de wilson cano ya por aquí lo ya lo va a ver ya monogil está ahí claro dónde es y saqué en la cancha de la cancha como se llama carlos biche grabarás ticto que lo pondrás de pilas estás ahí durmiendo te verás ponte pilas a eso graba graba ticto que era recuerda que la tradición llega gracias a los 15 de gente bonita gente bonita impulsando el deporte gente bonita vellaneda y 10 de agosto norte de quito ahí estaba ramón servicio de dargo el mono gil paraguasca la topaba moncho jr que no dijo el techo que dijo el techo un poquito que no una buena 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 la buena buena no 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 aquí hay vuelta a bola dice no 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 cuando topa arriba vamos a ver qué dictamina el dueño de cancha cambio o vuelta a bola y 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 vamos a ver qué dictamina el juez topo el techo obviamente los normales que cambio de cancha saludo para quien allá amanda dice para amanda ya salud para de parte de quien ahí está el saludo hace la mano salud de este mismo vez es es aquí ya están borrachos ya están chumaditos entonces jajajajajaja jajajajajajajaja jajajaja La transmisión llega gracias al auspicio de gente bonita, gente bonita, impulsando el deporte, gente bonita Besaneda, el 10 de agosto, hoy estamos en la Ciudad Blanca, Ken Ibarra El partido de Huasca frente a Mortero Martín, ¿qué tal este partido? Revancha, cualquiera que gane nos iríamos a Pifo Ahí está otra vez, llegaba Pacho, servicio de Monogil para Huasca Anderson llegaba con izquierda Cambio Darwin, el Monogil al mate, ahí estaba Moncho Junior, servicio de Anderson para Mortero Martín Ahí no llegaba el gancho, ni Darwin, ni Ramón Valdés, solo 20 cuñados, sí, ido 20 O sea, imagínate, me voy al Aguagrio, yo llego del Aguagrio a los dos días y ya me han clonado el video Imagínate Arley, ¿qué tal? ¿Cómo se llama este mar? Kevin Valdeivier A ver, graba, graba ahí, porque eso va a subir Gracias Arley, nos vamos, imagínate, salimos a las 9 de la mañana Arley Ya Llegamos a la Huagria, ¿cuál hora llegamos? 5 de la tarde 5 de la tarde Ya Grabé ahí, se me acabó todo, pasajes, comida, todo, imagínate Ah Llego al Aguagrio, grabamos el partido, ¿a qué hora salimos del Aguagrio? A las 11 y media ¿Ya? A las 11 y media Media noche Ya nos pusimos a comer por ahí, por Quimbidia ¿Cómo era? Quimbidia, Quimbidia ¿Es como? Eh Imagínate, llegamos a las 5 y media de la mañana a Quito Ah Después de estar parados Arley, después de estar parados como 3 horas ahí antes de Baeza, ¿no? En Mashpans, ¿cómo? ¿No hicieron arroz con pollo? Imagínate 3 horas Llego a Quito yo a las 5 y media de la mañana A las 8 me meto al internet y ya ha estado el partido de Javico y el domingo se ha estado subiendo en Facebook, en YouTube Antes que yo suba Antes que yo suba, imagínate Estamos en la mano Sacamos como, gastamos como más de 100 dólares ¿Cómo se llama ese individuo tipoquero? Kevin Valdivieso Kevin Valdivieso, mire No, es justo pues Arley Se uno va gastando gasolina, tiempo, plata Y yo llego allá a la guardia y ya que yo que regreso y ha estado en YouTube Imagínate ¡Arriba! Hay que poner mano dura con este señor Kevin Valdivieso Súbele nomás un poquito más el servicio Súbele nomás Al Solanda también dice Súbele nomás Súbele, subele Súbele, subele Al Solanda, sí, así el hecho Solo le digo que mi amigo vaya y vea en el YEPI En el YEPI yo tengo ya Marca registrada en Coahuila y Fadelec Confirme, soy Pacho, dice Franklin Ati Franklin Ati, confirme, ¿a quién va? ¿Quién va? Ahora sí, revancha, dice Franklin Ati ¿A quién quiere? Yo voy a Mortero Martín, voy yo Un saludo al Chapana de parte de todas las niñas del Gente Bonita Dice un saludo al tío Chapana de parte de todas las niñas de Gente Bonita Miren, todas las niñas de Gente Bonita están viendo el partido Moncho Las chicas de Gente Bonita están viendo el partido de Martín Ahí está, en vivo están viendo, en vivo están viendo Huasca voy, Franklin Ati, listo, ¿cuánto quiere ir Franklin Ati? Confirme, ya le voy a apostar a pesar que Huasca está arriba en el marcador ya Pero yo le voy a apostar, ¿de cuánto va el partido? 500 le están apostando Frank Chérez Llegaba Darwin el Monogil, servicio de Ramón para Huasca La topaba Anderson Almeida, topaba el techo Anderson Toca, toca la pantallita amigos, a través de la página de Coahuila Chucky, un saludo para mi hermano Wilson Cano, ahí está, saludos enviados mi gran amigo La señal está mal Se frisa dice, se frisa, no, no, está bien Yo el retorno lo veo perfecto Yo le veo el retorno perfecto, yo le veo el retorno Y el partido anterior, ¿de cuánto fue Chucky? Fue de 300 La revancha lo que tenemos dice Franklin Ati Pero ayer, ayer ya le gané pues Franklin Ati Ayer ya le gané pues Ahí está otra vez servicio de Darwin el Monogil Llegaba Moncho Junior, servicio de Anderson para Mortero Martín ¿A quién va Franklin Ati? Confirme antes de que sigan los sumando Huasca antes de nada Confirme juez, ¿cuánto ha marcado? 3 al 5 Tiene Huasca arriba Tiene Huasca arriba ¿Cuánto quiere ir Franklin Ati? Ahí está otra vez Darwin el Monogil, Huasca al medio La bajaba Ido, Ido, Ido Está bien dice la señal Voy a Mortero dice Johnny Yanes Está bien así, solo que relata Solo el que relata está mal Dice, habla serio pues mi gran amigo Carlos Arrachan Entonces no va a decir nada ya Ahí, chao Franklin Ati, Ido dice Ido, Ido Usted tiene que darme 15 lo que yo recuerdo Usted tiene que darme 15 porque yo por ahí tengo la John Yanes dice Ido Usted tiene que darme 15 porque ahí están Los mensajes de los partidos que apostamos Pero bueno, no hay problema Vamos los 20 mi amigo Franklin Ati Mantén, mantén el cambio Ya estoy medio mal pero ahí vamos No, 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 estoy bien yo Sí, por eso mismo Ya, listo, Ido Vamos los 20, vamos los 20 Ya, vamos Pero no se me desconecte Franklin Ati Contéstame los mensajes Ahí está Mortero Martín Cambio Huasca arriba en el marcador Confirme juez, marcador Juez Solo para que escuche mi amigo Franklin Ati Pero Ido los 20 Juez 3 al 5, a ver Señale juez 3 al 5, a ver Diga, diga Eso, 3 al 5 Ahí está Franklin Ati Ya ves Ido los 20 Entonces mi amigo Franklin Ati Estamos acá en San Antonio de Ibarra Amigos En la provincia de Imbabur En la ciudad blanca En Ibarra Ya está activado Oye Oye, ve Arley Arley, sabes lo que le digo yo ¿Cómo es que ha estado el negro? Oye, negro Oye, negro Oye Tú has estado con los policías Mira jefe A ver los 20 ¿Qué dice mi amigo? Ahí está otra vez Llegaba Anderson Almeida Con raqueta Servicio de Moncho Para Mortero Martín La pegaba duro Topaba Darwin el mono Gira al techo Cambio Cambio Amigos Y ahora sí Como dicen mis amigos Nos vamos hasta las 5 de la mañana En este partido Oye, grabarás Tiktoker No te me duermas Grabarás bien ¿Verdad? Comparte, comparte La transmisión La señal está excelente Dice Por acá Se ve Siul Está perfecto A ver Alguien A ver Toquen los corazoncitos Los que digan que está la señal perfecta A ver Acá quiero ver los line Los que digan que la señal está perfecta A través de la página Cobol y Fadeleg En Facebook Amigos Comparte, comparte La transmisión Dice Si le cojo las dos manos A Martín Dice Kevin Kling Dos manos Dice Kevin Kling Al Mortero Martín No, pues ¿Cómo va a decir eso? Hable serio No, no No, no ¿Qué quiere decir? La zafada De Mortero Martín Dice que se le resbalaba el balón Quien ganó el de partido del Anderson Dice Que en Fiajo Si está bien la señal Chucky Gracias Pero Pero quiero ver Los line A ver Quiero ver los Los line A ver Un saludo para Marín Dice Sale, pues Sale ¿Quién ganó el partido de Anderson? Ganó Anderson Amigos Saludos Chucky Mi amigo Kevin Kling El día miércoles Estará enfrentándose Kevin Kling Frente A mi amigo A mi amigo Brinca Brinca Estará enfrentándose Kevin Kling Amigos Libre Solo técnico Bola Nada de ventajas Dice ¿Cómo va a ser libre Solo técnico? Ahí andamos Dice Franklin A ti Dice Kevin Kling Oye Kevin Kling Dice Solo técnico Con el mortero Martín Libres Libres Solo técnico Libres Partidazo Dice Bueno Ahí me escribe Mi amigo Kevin Kling El Moncho Está mal Ahorita Por eso No sabe Lo que dice Hay que preguntarle A una persona Sobria A Arley Hay que preguntarle A ver Que dice Llegaba Moncho Junior Servicio De Anderson Para mortero Martín El gancho Perfecto No llegaba Ahí Ramón Técnico Le ganan Dice Franklin A ti No creo Vamos Dos manos Martín Solo técnico Con Kevin Kling Listo El partido Se va Con todo Con todo Con todo Dice Con todo No técnico Libre Si solo coloque Libre Si solo coloque Es que eso dice Pues él Solo técnico Libre Dice Está mal O sea Kevin Kling Dice Con Martín Solo técnico Libres Si Ya Con todos Dos manos Con todos Dos manos Mortero Martín La pegaba Durísimo Oiga Yo no sé Por qué A mí me dan Bastante Y a ustedes Toman poquito Toman poquito Sale de ahí Loco Mira Ve lo que Me dan Y ellos Toman poquito Oye Tiktokero Oye Te cuento algo Que al tiktokero Le hacen Trabajar una semana Y le llaman A cobrar la liquidación Cuidado Tienes la cabeza Oye Cuidado Las cámaras Tiktokero Ponte pilas Ay que rico Lo que pasa Es que Arley Me está dando Y adelantado Para el matrimonio Dice Si no Estamos contratados De Cuabol y Fadelé Por matrimonio Por si acaso Llegaba Ahí Pacho Servicio Para Monogil Para Huasca Monchon Martín Llegaba Huasca Con raqueta Servicio De Ramón Para Huasca Otra vez Lo chequeaba Llegaba Mortero Martín Ahora Monchon Junior Para Mortero Martín Con la red Llegaba Ramón La va a pasar Huasca Ahí estaba Monchon Junior Servicio De Anderson Para Mortero Martín El gancho Perfecto Mortero Martín Está más embalado Que tabaco De bruja Amigos Mortero Martín Saludos Chucky Cuanto van Y que quince Desde el primero Mi amigo Ramón Muñoz Donde están jugando Chucky Saludos Desde el quinche Luis Alexander Que bajen a Guachabamba Dice Los dos ventajas Solo A ver Las dos ventajas De juego Primero dos manos Y luego técnico Me confirman Por favor Dice Será de ir a mi tierra Dice A ver A ver Kevin Click Listo Mañana Envíeme un mensaje A mi número De whatsapp Mañana Ya Si Kevin Click El gallinazo Te quiere jugar Confirma Dice Dani De la Cruz Comparte 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 La transmisión Amigos Toca Toca La pantallita Contra Semejante partido Y tengo apenas Mil likes Quiero llegar A los veinte mil Corazoncitos Toca Toca La pantallita En el Chucky Se va El bate Anderson Almeida Ay no No me des Ya tan Sanda Pide un plato De comida Ve Tick Tick Ahí está otra vez Anderson Almeida Servicio de Moncho Junior Para Mortero Martín Perfecta La metida Amigos Gallinazo Dice igual Solo técnico Que baje Ya subí Dice Libres Que confirmen Kevin Click Mañana Diez de la mañana Envíeme un mensaje A mi whatsapp Ya Y vamos El partido Con Mortero Martín Usted sabe Que como Usted sabe Que con Mortero Martín Tiene mercado Tiene Full publicidad Y tiene Llena la cancha Llena la cancha Desde Checa Guagua Davis Eder Activados Dice Luis Guano Luisa Gracias El saludo Mi amigo Martín Tranquilo Al bate Dar un hermano Que llegaba Anderson Servicio De Moncho Junior Ahí estaba Montero Martín Tremenda Pegada Y ahí se decían Un poco de todos De huasca Con Anderson Almeido Donde están Jugando Chucky Confirma En la ciudad De Ibarra En la ciudad Blanca De cuánto Está la red Chucky De cuánto Está la red 283 Amigos Saludos Para la bella Durmiente Diana Brigitte Fernández Reyes Dice Francis Anthony De cuánto Está la red Chucky 283 Está la red Arley Arley El monogil Moncho Junior La sacó Otra vez Llegaba Anderson Al dar El monogil Servicio De Ramón Para Llegaba Con derecha Mortero Martín Servicio De mortero Ahí estaba Darwin Monogil Ramón Otra vez Para Huasca La tocaba Anderson Ahora Moncho Junior La pasaba Atento Huasca Servicio De Ramón Para Huasca Llegaba Moncho Junior Servicio De Anderson Para Martín Al mano Al mano Busca Al mano Esa es mal servida Hacia la mano Arley Recalde Dando indicaciones Por acá Al fondo Amigos Se viene Al bate Darwin Monogil Llegaba Anderson Almeida Servicio De Moncho Junior Para Mortero Martín Tremendo Pegada Por parte De Mortero No la topaba Ramón Amigos Cambio El marcador Juez El marcador Gracias al auspicio De gente bonita Gente bonita Impulsando el deporte Gente bonita Abenzanera 10 de agosto Amigos Gente bonita Parque de los recuerdos Gente bonita Norte de Quito Isla Azul Cevichería Lo mejor del mar Para su paladar Graba Pues tic toquero Graba Y toca subir Al internet Graba Oye Graba En qué cancha De pifo Es la revancha Amigo Luis Guano Luisa Ya vamos a confirmar En la cancha En qué cancha Vamos a hacer En qué cancha Dice empifo Vamos a hacer la revancha Posiblemente Depende de lo que pase Aquí vamos a jugar Trío a trío Anderson Servicio de Moncho Para Mortero Martín Llegaba Ramón Con la mano Izquierda La topaba mal A un lado Recuerda que la transmisión Llega Gracias al auspicio De gente bonita Gente bonita Impulsando el deporte Gente bonita Abenzanera Y 10 de agosto Gente bonita Parque de los recuerdos Norte de Quito Isla Azul Cevichería Lo mejor del mar Para su paladar Estamos ubicados En la García Moreno Esto es en el sector De Llano Grande A 200 metros Del A 200 metros De la Panamericana Norte El sector De Llano Grande Amigos Nuestra segunda Sucursal En la Giovanni Calles Y Cacha A 200 metros Del centro comercial El Coral Dice Será Claro Cris De KN De Leivis Gente bonita Apoyando Y pulsando El deporte Mortero Martínez Pegaba duro Cambio amigos Marcador juez Iguales a 6 El marcador Amigos Iguales a 6 En que cancha Está jugando Y que 15 Es el primero Mi gran amigo Que G El primer 15 Estamos aquí En la ciudad blanca En la ciudad blanca En Ibarra Amigos En la ciudad blanca Toca toca la pantallita Mis amigos Que están a través De TikTok El chiquisito Toquen la pantalla Toquen la pantalla Estamos con 2000 Y algo Y tremendo partido Y con 2000 No puedo creer Mortero Martín La topaba ahí Que dijo Dos golpes Vitaba el juez Amigos Ahí A ver Quiero ver los live Los que están A través de Facebook A ver Solo los que están A través de Facebook Solo los live Miércoles No te olvides Brinca brinca Frente a Kevin Click Que cancha es Dice la cancha De como es que se llama Tick Toquero Ya está durmiendo Se ve Graba Tick Toquero Habla serio Ahí llegaba Ramón Perfecto Servicio de Darwin Moncho Junior También se la topaba La pasada de Huasca Mortero Martín Ven ahí con la red 282 282 Mi gran amigo 282 No te pilas Oye Moncho Dale este man también Está durmiendo Ve Dale al Tick Toquero Para que se despierte Oye Jonathan Dale al Tick Toquero Está durmiendo Me hizo Habla serio Si no No está grabando Pues me hizo Darwin Hermano Gil Servicio de Ramón Para Huasca La quería pegar Se quedaba Con la mirada A dónde pegarla A dónde ubicarla Sin embargo El balón Ya se la bajaba Huasca Cambio Toca Toca La pantalla Amigos Que 15 Es el primero Mi amigo Aquí en la ciudad Blanquín Ibarra La topaba Mortero Martín A mí Deme Pasando Tres Por favor Un gancho perfecto De Mortero Martín Coge Tick Toquero No te duermas Saluda Saluda Tick Toquero Graba Saluda Buena transmisión Saludos Desde Pinta Que 15 Es el primer 15 Amigos Alex Cuchinha Huasca Llegaba Moncho Junior Perfecto Anderson Mortero Martín La pasaba Atento Estaba Darwey Monogil Pacho Era Ramón El que la topaba Amigos No le quieran Presionar al juez No le No le No le presionen Al juez Está bien Así lo jugará Juego Fue Dice Chucky No irá San Pedro Dice De tu tierra JG Dice Luis Alexander Buenos saludos desde Guayabamba Dice, buenos, buenos saludos O sea A ver, pasamos por Tabacundo Y estaban bailando San Juan Por ahí estaban Por ahí les saludamos a unas A unas paisanitas, les saludamos por ahí Miércoles, ¿a quién va a apostar? Dice, voy a Es que, a ver, Kevin Click con Salguero Kevin Click, perdón, con Brinca Brinca Yo creo que al profe Al profe, al profe toca ir Brinca Brinca Al bate se viene Darwin Hermano Gil con mano derecha amigos De aquí Darwin Hermano Gil se va para Machala Allí en el partido donde estará jugando Brinca Brinca, estará jugando Robert Estará jugando Estará jugando Robert Estará jugando Rubén El dieciocho de julio amigos Emerson Yola A la cancha de tres garrotazos de Cristian Estará Emerson Estará Darwin Hermano Gil Estará Arley Recalde Frente a Monchito Junior Al Moncho Al dúo de Moncho Y a Gargamel ¿Qué tal? Depende Depende cómo se vaya poniendo el asunto Lo metemos a Mortero Martín Exacto Mortero Martín Frente a Emerson Yola 18 de julio Cancha de tres garrotazos de Cristian Verá que ya está invitado a Arley Ya conversamos de su lago agrio Camino a la guardia Y hablamos Graba tiktokero Graba no te me duermas Saludos desde Madrid Buena transmisión Hostia joder tío Allí en España Saludos Darwin Mono Gil Al bate Llega Anderson Almeida Servicio de Moncho Para Mortero La topaba Darwin Solamente la va a pasar Ramón Atrás llegaba ahí Anderson Servicio de Moncho Para Mortero La pasaba el balón Atento Darwin Mono Gil Otra vez La topaba nuevamente ¿Qué dice que juegue? Dice el juez La resbalada de Mortero Martín Ahí la paraba el juez ¿Cuánto juez? Iguales a siete Es el marcador amigos Primer quince Se pone bueno el partido Dice Que calle Que juegue Que juegue Que juegue Que juegue ¿Cuánto? Te sirvan bien Anderson Albates Llegaba ahí Ramón Servicio de Darwin Mono Gil Paraguasca La topaba Mortero Martín Servicio de Moncho Júnior Para Mortero Punto para el Mortero Martín Amigos Siete al ocho Ocho al siete El marcador Primer quince Primeros puntos Del partido amigos Nos Estamos acá en San Antonio de Ibarra Amigos La ciudad blanca En la ciudad blanca Ken Ibarra Amigos Oiga tiktokero No se me duerma Siete al ocho El marcador Primer quince Amigos Maury Sánchez Tanto porque no va a parar Cuánto juez A ochos iguales Del marcador Maury Sánchez Están iguales A ocho Están a ocho Del marcador Amigos Así que Para cualquiera Este partido Ay 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 Chequeo perfecto De Mortero Martín No te pares Gran soltada De Mortero Martín Que lo chequeaba Huasca amigos Ahí está otra vez Ramón Servicio de Darwin Llegaba Mortero Con derecha La topaba Muy bajo Vamos Huasca Estoy yendo a la finca Dice Fernando Gil A que apuesta Fernando Gil Por ahí está Al fondo está Saludos mi amigo Fernando Gil Vino a dejarme Veintecitos Ojalá se hagan efectivo Llegaba Moncho Junior Servicio de Anderson Para Mortero Martín El gancho perfecto Centro largo Ocho a ocho El marcador Amigos Ese tic toquero Yo no sé que iré A subir a YouTube Hermano Como se duerme El tic toquero Haz presa presa Tic toquero Yo mismo voy a grabar Si no Anda a dormir en el carro Tic toquero Ni Ha fundido dos Dos losas Y ha sido Solo columnas Y todavía Le llaman a cobrar Le Le llaman a cobrar Como es la Liquidación De una semana Oye ¿No tienes el otro gancho De ahí De ese No hay otro gancho Ahí estaba Moncho Junior Servicio de Anderson Almeida Para Mortero Martín El gancho perfecto No llegaba A dar un hermano Que ir Cambio Que el tic toquero Converse con el Arley Para que no se duerma Dice Moncho Junior Se lanzaba Perfecto Ahí estaba Derbermono Gil Ahora estaba Ramón Parahuasca El mortero Martín Te dio a vos O al tic toquero Creo que les dio A uno de los dos Les dio el mortero Él vino con las llaves O al monchito Creo que le dio Se viene Oye moncho Moncho ¿Vale qué hay? Llegaba Anderson Servicio de Moncho Para Mortero Martín La pegada Perfecta Cambio Toca Toca la pantalita Amigos Eso Quiero llegar A los 20 mil likes A los 20 mil likes Amigos La meta mía Es llegar Más de 100 mil seguidores A través de tic toque Para llevarles Los mejores partidos ¿Por qué no juegas Arley? El partido está hecho Con Anderson Por eso no juegas Arley Llegaba Moncho Perfecto Con el combo Ahora Mortero Martín Llegaba ahí A Ramón Servicio de Monogil Para Huasca La topaba Moncho Junior Con mano izquierda Am Parecía fácil Esa pasada De Huasca Sin embargo Monchito La fallaba mal Ahí Con mano izquierda La topaba mal Cambio De cuánto están jugando Dice Alex Susina De 400 Amigos La base El marcador Vamos a ver Cuanto marca La pizarra Llegaba Moncho Junior Ya le vamos a confirmar El marcador Anderson Para Mortero Llegaba Ramón Con mano derecha Marcador juez Iguales a 8 Mantienen el cambio Amigos Recuerda que la transmisión Llega gracias El hospicio De gente bonita Gente bonita Avellaneda Y 10 de agosto Gente bonita Parque de Recuerdos Gente bonita Norte de Quito Amigos Gente bonita Apoyando y pulsando El deporte Ahora en la ciudad blanca Estamos en Ibarra En la ciudad blanca Mortero Martín Frente a Huasca Topaba la red Por parte de Moncho Cambio El marcador Amigos Toca 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 la pantalla Amigos Toca toca Comparte Comparte La transmisión Para llegar A más amantes Del ecuaboli Uy Se oscureció La noche Se oscureció La transmisión Pala Te llamala Te llamala Sí Bien negro Bien Llegaba Ramón Servicio de Darwin Monogil Paraguasca Mano en red Decía el juez Los jugadores Que no dijo Gracias Gracias dice Marco Antonio Montalvo Gracias de nada Llegaba Ramón Darby Monogil Paraguasca Con la izquierda Y estaba Moncho Junior Anderson Para Mortero Martín Una soltada Cortita Perfecto La soltada Perfecta De Mortero Martín Amigos ¿A dónde ve? ¡Ánzale la bola! ¿Qué partido Zaybe? ¿Qué partido Zaybe? Adiós Gracias. 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 Acompañantes, dicen. Que nos trabaje la ley. Oye, qué viene, qué viene. Llegaba Ramón, servicio de Dalguín Monogil, Paraguasca. Mortero Martín quería llegar con izquierda, no la llegaban. Dale, 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 dale. ¿Qué tiene para comer? Se acabó el poco. No hay nada que comer. Cerveza. Cerveza. No había nada que comer. Joder. Hay agachados de la mañana. El donalen al parque. Ay, ay, ay. Ya, ya, gracias. Llegaba Moncho, la topaba mal ahí. Al doce nomás van forrados. Dale, dale, dale. ¿Cuándo va a ser ese cuadro angular? No, no. Dice que es solo un partido, nomás dice que es. Llegaba Anderson Moncho para Mortero Martín la topaba mal ahí Ramón. Vamos. 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 Se viene Monogil al bate Ahí estaba Moncho Servicio de Anderson para mortero La sacaba el cambio por parte de Darwin Monogil Ahí la topaba muy cortita Anderson al bate Facho Servicio de Darwin Monogil para Huascam Moncho Junior Cambio El primero mi amigo El primero Forrados a 8 o a 9 O forrados a 10 Forrados a 10 o a 9 Forrados a 9 están amigos amigos Diego Alexis Saludos Chucky Marcador Por favor 9 al forrados 9 a 11 La Popis me parece que es ¿A quién vas Popis? ¿A quién vas Popis? Llegaba Ramón Servicio de Darwin para Huascam Anderson La topaba mal ahí Anderson para Mortero Martín Afortunadamente con la red Si no se acababa el primer 15 Afortunadamente se enredaba el esférico en la red amigos Anderson al bate Llegaba Ramón Servicio de Darwin Monogil para Huascam Huascam Forrados a 9 amigos Forrados a 9 mantiene el cambio Mortero Martín también Huascam Díganle a la ley que se cree una cuenta de TikTok Para que transmita todos sus partidos Llegaba Ramón Huascam Se terminó el primer partido Se lo llevó Huascamigos Podrán Y Qué bonito Vuelve Y Y Tampoco Tierra Gracias.